Quiero tomar este espacio para expresar mi profunda gratitud a Chivas, por abrirme las puertas de su institución y por la confianza depositada en mí en estos últimos dos años y medio, para cada uno de los miembros del Club Deportivo Guadalajara, mis respetos y mejores deseos para continuar cultivando éxitos. A mis compañeros de equipo, especiales gracias por regalarme la experiencia de sumar esfuerzos con talentos 100% mexicanos. Gracias por su apertura y fraternidad. Estoy seguro de que el fútbol se encargará de recompensar con justicia el trabajo constante y entrega que les caracteriza. ¡Sigan dándolo todo! ¡No aflojen! A la afición, incondicionales, gracias por su compañía y apoyo en esta, como en todas mis etapas. De corazón, ¡vale en oro! Respecto a mis siguientes pasos, por el momento me encuentro evaluando diferentes propuestas y alternativas. Pronto compartiré con ustedes noticias. Con sinceridad y cariño, Oribe Peralta. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma, síguenos en todas nuestras redes sociales. En la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima.